Buenas tardes a todos, vamos a comenzar la entrevista. No sé si sabéis que esta semana se celebra la Global Money Week y dentro de las actividades que tenemos programadas nos encontramos con los finalistas de la decimotercera Olimpiada Financiera, organizada por Edufinet, a los que le vamos a hacer una serie de preguntas. Mi nombre es José Vicente y estoy junto a mi compañero Adrián, miembro del equipo Edufinet y unos se acompañan Ana, Candela, Javier y Pablo, que son los finalistas de la anterior Olimpiada Financiera. Voy a dar paso a mi compañero Adrián, os va a hablar un poco del proyecto, de lo que es el proyecto Edufinet. Bueno chicos, buenas tardes. Primero os quería dar las gracias a todos por venir y bueno, como bien ha dicho José Vicente, os voy a hablar un poquito sobre el proyecto Edufinet. Para el que no conozca el proyecto Edufinet, este proyecto es una iniciativa de educación financiera impulsada por Unicaja Banco y Fundación Unicaja que nació en el año 2005 y que cuenta con la colaboración de 17 universidades en toda España y más de una decena de asociaciones e instituciones. El objetivo de este proyecto es la formación del público en general y de los jóvenes, universitarios y mayores en particular. Y bueno, ahora a continuación vamos a realizar una serie de preguntas relacionadas con el siguiente lema, planifica tu dinero, planta tu futuro, de la Global Money Week o Semana Mundial del Dinero, este año. Y bueno, os voy a pasar con José Vicente, que os va a formular un par de preguntas para conoceros un poco mejor. Muchas gracias Adrián. Pues para empezar y a modo de introducción, un poco os quería preguntar a todos ¿Qué os encontréis haciendo ahora mismo, si estáis estudiando? Y si es así, ¿dónde estáis estudiando? No sé si alguno en particular quiere empezar o, por ejemplo, Javier, ¿ibais por orden? Buenas tardes en primer lugar. Yo ahora mismo me encuentro estudiando el segundo curso del grado superior de Administración y Finanza. De hecho, el miércoles pasado pues ya empecé la temporada de práctica en empresa. Muy bien. Bueno, perdón. Sí, continúa. Ana, ¿sí te parece? Pues yo estoy estudiando primero de bacherato en el Lucía de Medrano, en Salamanca. Muy bien. ¿Candela? Yo ahora mismo estoy en segundo curso de Bacherato, he estudiado por la acción de Cienta Social, con mi madre, y nada, pues preparándome la selectividad y el año que viene, con suerte, iré a la universidad en Países Bajos para estudiar Administración de Empresiones Internacionales. Muy bien. ¿Y Pablo? Pues yo estoy haciendo un doble grado de Derecho y ADE en la UGR Invergada. Pues muy bien, chicos. Ahora os voy a plantear otra pregunta, ¿vale? Que sería la siguiente. ¿Cuál es vuestro enfoque profesional y cómo os veis en un futuro? O sea, dónde vais trabajando o a qué os queréis dedicar. Si queréis podemos empezar ahora a la inversa, que empiece Pablo. Bueno, pues yo al hacer un doble grado tengo opciones por los dos lados. Y en principio mi plan es hacer unas oposiciones más sobre Derecho que sobre Administración de Empresas, pero decidí hacer el doble grado porque nunca se sabe y la parte de Empresa también me llama la atención. Entonces, a lo mejor, quién sabe, acabo haciendo algo relacionado con la dirección de Administración de Empresa. Muy bien. ¿Candela? Pues como ya he dicho antes, yo quiero estudiar Administración de Negocios Internacionales y pues seguramente en el futuro me vea... Yo quiero trabajar en el mundo de la economía, me gustaría trabajar a lo mejor en el área de marketing de una empresa y sobre todo en la empresa internacional porque me gusta muchísimo viajar, hablar con la gente, negociar. Entonces, pues ese sería mi objetivo. Muy bien. ¿Ana? Bueno, pues yo cuando finalice bachillerato me gustaría estudiar Derecho, barajo hacerlo con un doble grado en ADE o en Criminología y al final enfocarme en la rama del Derecho, sobre todo. Perfecto. ¿Y Javier? Bueno, pues a mí me gustaría llevar el tema contable y fiscal de empresas, aunque para un futuro no descarto el tema de oposiciones en la Administración Pública. También. Pues yo deciros que, bueno, yo primero estudié un siglo superior de Administración y Finanzas y después hice la carrera de Derecho y mi compañero la carrera de Economía. Vamos, que vamos por las mismas ramas. Y a continuación me da paso a mi compañero Adrián para que haga ya una serie de cuestiones más enfocadas sobre el tema del dinero. Muchas gracias, José Vicente. Bueno, pues os quería plantear una pregunta muy sencilla. ¿Qué es el dinero? Es una pregunta que, bueno, puede chocar un poco, pero ¿cuál es vuestra opinión sobre el dinero? ¿Qué significa el dinero para vosotros? Por ejemplo, Javier, ¿tú qué opinas sobre el dinero? Pues yo cuando escucho la palabra dinero lo primero que se me viene a la cabeza es el dinero como medio de pago, como método de pago. Pues yo me veo el dinero como un arma porque es básicamente lo que mueve este mundo y tiene muchísimo poder. Para mí es lo más influyente en una persona, en una empresa, es lo que determina todo, en mi opinión. Sí, yo, bueno, opino un poco lo mismo. El dinero es el medio de pago y es al final la forma de tener más poder o quizá control sobre las situaciones. Pues bueno, yo veo el dinero también un poco como una convención social porque al fin y al cabo, al principio de los tiempos, pues hacíamos las transacciones mediante el truete, pero eso presentó muchos problemas y pues decidimos ponernos todos de acuerdo, básicamente toda la humanidad y apostar por un medio de pago común que valiese para cualquier transacción. Entonces, de ahí se sacó una utilidad muy grande. Las definiciones han sido bastante acertadas, pero ahora vamos a hablar sobre el presupuesto familiar. ¿Vosotros cómo sustentáis vuestros gastos y de dónde obtenéis vuestros ingresos? ¿En recibir esos ingresos? ¿Si os ayudan vuestros padres o qué pensáis sobre ello? Pues yo actualmente, como bien estáis diciendo, yo soy estudiante, entonces el dinero que tengo ahorrado pues es el que me han ido dando familiares y demás. Y lo voy gestionando pues sin derrocharlo y bueno, siempre dentro de mis posibilidades, nunca yendo hacia arriba. Bueno, pues yo hasta hace unos meses normalmente pedía dinero a mis padres cuando lo necesitaba y últimamente me dan 50 euros al mes, que es lo que utilizo yo para gestionar mis gastos mensualmente y sí, siempre intento controlarlo y ahorrar. La verdad que es muy, muy importante. Pues yo personalmente, todos los veranos, desde que tengo 16 años, es decir, los dos últimos veranos, he estado trabajando. Entonces he tenido dos trabajos, como niñera y luego también ayudando a mis padres que tienen un almacén. Entonces pues ir a trabajar en almacén durante todo el verano. Entonces lo que he hecho estos dos últimos años es que todo el dinero que he ganado en verano lo he guardado y lo he fraccionado por meses para yo gastármelo en mis cosas. Obviamente las necesidades básicas, como comida y todo eso, me lo dan mis padres. Pero las cosas que son más para mí, con ese dinero que he ganado en verano, pues intento traccionarlo para que me dure todo el año. Y claro, intento invertirlo en cosas que van a ir a tener, pero siempre con cabeza para poder seguir utilizándolo a lo largo del tiempo. Bueno, pues yo un poco como casi todo estudiante, pues las necesidades básicas las cubren casi siempre los padres. Y después pues los caprichos y la salida y todos los gastos que son no tan necesarios, pues o bien también me las cubren mis padres, o bien pues el dinero ahorrado que tenga que me hayan dado otros familiares. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, también está relacionada con el presupuesto que tenemos, ¿no? ¿Qué porcentaje le dedicáis al ocio, a la formación y al ahorro? Si pudieseis, solo decirme el porcentaje. Pues yo por ejemplo diría que actualmente pues mi ahorro es elevado, por lo que un 60% de lo que voy obteniendo pues lo destinaría al ahorro. Y a la formación entre un 10 y un 15% y el resto pues ya para ocio. Bueno, yo creo que una vez se tiene una cantidad considerable ahorrada, pues es bueno invertir una parte en cualquier producto financiero que pueda suponerte una rentabilidad mayor que lo que supone es seguir ahorrando ese dinero sin invertirlo en ningún lado. Pero sí es verdad que para eso pues hace falta tener una base de ahorro porque si inviertas poca cantidad pues probablemente las comisiones y gastos que te supone comprar ese producto financiero pues te van a suponer un mayor coste que al final el beneficio que tengas. Es una muy buena respuesta. Siempre hay que... Yo voy a plantear una serie de preguntillas relacionadas aunque un poco diferentes, ¿vale? Si hacéis algo para ahorrar en vuestro día a día especial, ¿no? Si, no sé, si podéis ahorrar cierta cantidad de dinero para el futuro, ¿tenéis algún tipo de consejo, de trucos? Por ejemplo, lo que hago en muchas ocasiones que cuando voy a gastar una cantidad de dinero, pues de verdad, en realidad pienso primero si es necesario gastarlo o si lo podría dejar ese gasto para un futuro y ahorrarlo en ese momento. Claro, a eso nos referíamos. Si por ejemplo intentas evitar lo que se llama micro gastos, o sea el café de por la mañana... Sí, yo intento evitar comprar cosas innecesarias y normalmente, bueno, llevo ahorrando siempre cuando son cumpleaños o tal, que recibes bastante cantidad de dinero, siempre destino un gran porcentaje al ahorro para un futuro. Con respecto al ahorro familiar, ¿la situación es de equilibrio, superávit y déficit? Pues bueno, en el ahorro de una familia, cuando hablamos de equilibrio, cuando los gastos son iguales a los ingresos, de superávit, cuando los ingresos son mayores que los gastos y si los gastos son mayores que los ingresos, pues tendremos una pérdida. Correcto, muy bien definido y de hecho yo creo que es algo muy importante, porque siempre puede surgir en nuestro día algunos gastos imprevistos y siempre es bueno tener un colchón de unos ahorros para poder afrontarlos sin tener que endeudarnos. ¿Os habéis planteado el tema de la vivienda? ¿Cómo veis la situación actual? ¿Pensáis que es mejor comprar una casa, una vivienda o es mejor alquilarla? Por ejemplo, en mi caso, yo el año que viene voy a la universidad, entonces yo creo que el hecho de alquilar una casa o comprarla depende de la situación individual de cada uno. En mi caso, obviamente, me interesa más alquilar un piso, porque no voy a estar viviendo en la ciudad en la que voy a estudiar durante un periodo largo de tiempo y seguramente únicamente iba yo y mi compañero de piso. Entonces, en esa situación creo que es más conveniente alquilar una casa. Pero si a la hora de formar una familia o de vivir en un sitio donde también vas a trabajar, creo que es más conveniente comprar la casa ya mirando a largo plazo, que es más rentable. Porque si tú vas a estar ahora tu vida en un lugar, conviene más comprar la casa y pagando la hipoteca, hasta que ya sea tuya, que durante toda tu vida y pagando el alquiler. Entonces, así lo veo yo. Bueno, yo ahora mismo no me planteo una vivienda, pero teniendo en cuenta la situación o si pensara irme a otra ciudad a estudiar, obviamente elegiría un alquiler porque hasta que te asientes y ubiques un lugar de trabajo, no intentaría comprar una vivienda o hipotecarme. También hay que tener en cuenta que es necesario normalmente unos años de ahorro para afrontar al menos lo que se suele llamar la entrada de la vivienda y demás. Entonces, es importante también ese tema ahorrar. Bueno, yo lo que tenía que hablar también, hablando un poco sobre el tema de la vivienda, es eso, ¿no? Enfocarnos un poco en el largo plazo y no ver todo tan a corto plazo. Y un tema que es muy interesante es, haciendo referencia al tema de las pensiones y teniendo en cuenta la situación actual, que me imagino que muchos sabréis cuál es la situación actual de las pensiones, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta sería la siguiente. ¿Habéis pensado alguna vez en planificar vuestro futuro plan de pensiones? ¿O tenéis pensado tomar alguna otra medida complementaria para vuestro plan de jubilación? Yo, por ejemplo, sí lo tenía previsto para un futuro, pero sería el caso de que ella tuviese un sueldo fijo. Cuando ya llevase un tiempo con un trabajo fijo, pues ya me plantearía el tema de ir creando ese plan de pensiones, porque la verdad que el futuro que nos espera a nosotros cada vez se está complicando más. Pues claro, con Javier, la verdad. Yo también había pensado en, una vez estabilizada, pues ya realizar el plan de pensiones, más que nada porque creo que es importante dejar un patrimonio a tu descendencia, a tus futuras generaciones. Y tal como estás haciendo ahora mismo, hacer eso sin tener un plan de pensiones está bastante complicado. Entonces, yo creo que es la forma más inteligente si quiere prosperar en el futuro. Pues yo pienso que ahora mismo el sistema de pensiones es bastante insostenible, así que el futuro es muy incierto. Y sí que había pensado establecer un plan de pensiones cuando ya tuviera un salario fijo y un puesto de trabajo asegurado. Sí, yo también creo que ha dicho Ana, que la verdad es que ahora mismo, tal y como está el sistema de pensiones, pues la verdad es que es bastante insostenible. Porque gran parte de los presupuestos generales van destinados a eso. Y eso año tras año se va incrementando y no creo que cuando llegue a nosotros, cuando nos toca a nosotros recibirla, no creo que el sistema siga igual. Por lo que sí, y ya de acuerdo con todos los demás también, cuando tenga una plaza fija o medio estable, pues sí sería bueno comenzar un plan de pensión. Vamos a pasar de lo que es el ahorro y la inversión a los gastos que soléis hacer. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es el método de pago que soléis utilizar para vuestras compras diarias? ¿Soy más de hacer uso de la tarjeta o del efectivo? Porque usar la tarjeta es muy sencillo, pero claro, hay veces que no nos damos cuenta, pues a lo mejor de esos micro gastos como los que hablaba José Vicente. Pues yo creo que hablo un poco en nombre de toda la gente joven, que la mayoría de nosotros utiliza el móvil para pagar, la tarjeta en el móvil. Y yo también la uso, la verdad, pero sí que es cierto que pierdes muchísimo más el control. Porque no eres consciente de realmente cuánto lo estás utilizando, pero sí que es más cómodo porque te ahorra el momento de contar el dinero. A lo mejor si sales a comer con un amigo, te ahorras, te ahorras, te da cuenta entre todos y te haces un vizu o cualquier cosa. y yo creo que es algo que se está haciendo cada vez más común entre la gente de nuestra edad y en un futuro probablemente el pago en efectivo será algo prácticamente extinto porque de hecho en otros países cada vez más hay lugares en los que no se puede pagar por efectivo que es únicamente tarjeta ¿Y sabéis qué tipo de tarjeta hay? ¿O qué tarjeta tenéis vosotros? Bueno pues yo normalmente siempre pagaba en efectivo y saqué una tarjeta hace nada porque me iba de viaje de estudios a Praga y mi tarjeta ahora mismo es de débito Luego también hablamos de tarjetas de prepago y tarjetas de un solo uso que no sé si vosotros estáis familiarizados con este tipo de tarjetas Yo por ejemplo en mi caso utilizo tarjetas de débito para las compras diarias pero es cierto que a la hora de comprar por internet si tengo aparte una tarjeta prepago y la recargo siempre con la cantidad exacta que me voy a gastar sobre todo por seguridad a la hora de comprar en algunas tiendas online Claro, esa era justo la pregunta que iba a hacer ahora y es que hacéis compras por internet me imagino que más de uno ya habrá hecho una compra o varias por internet y os quería preguntar si alguna vez habíais identificado alguna estafa o algo que vosotros dijese y esto no tiene buena pinta Pues yo personalmente sí que compro mucho online sobre todo la ropa y a estafa en internet hay un montón sobre todo con los productos que son así más caros de marca y tal que los ponen a precios que no son reales y a lo mejor los compras y te llega un producto falso o algo que no has pedido Entonces yo creo que las compras online sí que pueden ser muy convenientes porque te ahorras el viajar a la tienda o a lo mejor puedes comprar cosas que en tu localidad no estaban disponibles pero sí que corren muchísimo más riesgo que yendo a la tienda real y viendo el producto con tus propios ojos Pues yo creo que una de las cosas menos atractivas de compras por internet es justamente el pago porque nunca se tiene seguridad al 100% como cuando vas a comprar en una tienda física y pues yo voy a intentar evitar estafas cada vez que compro por internet que la verdad es que no es muy comúnmente pues lo intento hacer en sitios, en las páginas oficiales del producto y aún así nunca se tiene la seguridad Y en primer lugar os quería preguntar si sabéis lo que es la inflación Bueno, la inflación es la subida generalizada de los precios es que si habéis notado algún cambio en vuestra cita de la compra o sea, si realmente habéis notado esa subida de precios Pues en el caso de mi familia sí lo hemos notado bastante productos como el aceite o la verdura, la fruta han subido un montón los precios y nosotros sí lo hemos notado, la verdad Pues yo sí que lo he notado en prácticamente todo o sea, creo que todo ha subido el precio así que sí, yo sí lo he notado, vamos Pues en mi caso también ya que si comparamos los precios de algunos productos con el precio que tenía hace, por ejemplo, un año pues notamos la diferencia incluso hay productos que yo he notado que no han subido su precio notablemente pero la cantidad que traen pues es menor al fin y al cabo existe subida de precios Es decir, pero no sé las medidas que se llevan a cabo para combatir la inflación o sea, desde los gobiernos y desde Europa y demás Pues por ejemplo, yo conozco la bajada del IVA de los productos de primera necesidad Bueno, el Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés para que se reduzca el consumo y de esa forma se reduzca la inflación ¿Es mejor la inflación o la deflación? Bueno, yo creo que la inflación la tenemos más asociada con un aspecto negativo al ser una subida de precios pero por la parte pero la inflación afecta es verdad que la inflación afecta mucho al consumidor pero por otra parte la deflación afecta también a los productores y a los empresarios que son un sector muy importante de la sociedad y al fin y al cabo sin todo lo que le afecte a ellos afecta a todo el mundo entonces al final son igual de malas la inflación y la deflación y por eso la Unión Europea lo que intenta conseguir siempre es el objetivo de una inflación moderada en el 2% Siempre hay que mantener un nivel de inflación pero obviamente moderado y controlado sobre el 2% porque eso ayuda a que la economía crezca De hecho, como habéis comentado el objetivo recomendable vamos, lo que dictan desde el Banco Central Europeo es que haya una inflación del 2% y la pregunta es la siguiente ¿Qué habilidades financieras crees que son necesarias para tener éxito en la vida? Pues yo creo que una de las habilidades más importantes que hay que tener es por un lado ser un buen líder tener buenas habilidades de liderazgo saber comunicarse relacionarse con sus compañeros buscar nuevos mercados y por otro lado ser innovador o sea, encontrar nuevas técnicas de producción que te diferencien de la competencia para así realmente ser una fuerza de cambio y que se obtenga un impacto en ese buen mercado entonces yo creo que la dos habilidades importantes serían esas una lanza entre esas dos un equilibrio Bueno, yo creo que es verdad que el liderazgo y la diferenciación hacen que unas personas sean más exitosas que otras pero ya en un plano más de cómo llevar una finanza que te permitan sobrevivir creo que la capacidad más importante es la de saber ahorrar y saber cuándo ahorrar y poder restringirse de algunos lujos o excesos que en un momento dado pues no te puedan permitir Sí, yo opino que las habilidades financieras necesarias para la vida es saber ahorrar saber invertir y tener unos conocimientos generales porque la economía está en todo y si no sabes cómo gestionar tus finanzas es muy probable que te endeudes o te arruines Sí, bueno ya prácticamente está casi todo dicho yo lo que creo que es muy importante el ahorro pero no solo el ahorro sino que eso que tengas ahorrado porque una parte se destine a inversión pero tampoco a una inversión cualquiera o a una que nos digan que nos va a dar mucha rentabilidad en poco tiempo sino a una verdadera inversión a largo plazo que nos pueda dar beneficios pero siempre que sea segura ¿Qué consejo le daríais vosotros a alguien que está empezando a administrar su dinero? O sea ¿qué consejo financiero le daríais a alguien que está empezando por ejemplo si tenéis hermanos pequeños o algo? Bueno, yo creo que a la hora de ahorrar es muy importante tener en cuenta el punto de oportunidad Yo el consejo que daría es que a la hora de invertir en algo o comprarte cualquier capricho tienes que tener en cuenta qué va a suponer eso Si te gastas el dinero a lo mejor en un futuro no te puedes comprar algo que te haga más falta o que sea de vital importancia Entonces siempre hay que tener en cuenta una vez que se invierte algo qué repercusión va a tener en el futuro si te va a beneficiar si va a te va a beneficiar o qué supondría ahorrar ese dinero en vez de gastarlo inmediatamente El principal consejo para una persona que empieza a administrar su propia finanza pues como he dicho antes para empezar a a comprar productos financieros necesita una buena base que te permita que los gastos sean menores que los beneficios que te vaya a dar así que para una persona que está empezando lo principal es saber ahorrar por sí misma y otra vez pues el tema general que se viene reviviendo pues saber cuándo cuándo gastar y cuándo no Siempre llegamos a la misma conclusión parece que tener esos cimientos tener esa educación financiera que es muy importante Bueno pues yo le aconsejaría que que supiera que tuviera la cabeza centrada que supiera lo que está haciendo que tenga en cuenta que lo que gaste ahora no lo va a poder gastar en el futuro y que sepa que tiene que ahorrar un porcentaje y si decide invertir que se deje asesorar por personas que sepan porque si está empezando probablemente no tenga mucha idea y puede cometer algún tipo de error así que yo siempre pienso que es mucho mejor asesorarse por alguien que tenga más conocimiento sobre el tema Bueno pues yo en mi caso conozco a varias personas que el dinero que tienen pues inmediatamente lo gastan y esto viene debido a que cuando ellos empezaron a gestionar su dinero pues no tenían ninguna base de educación financiera entonces no sabían prácticamente qué era el ahorro lo que tenían lo gastaban entonces si alguna vez les surgió algún imprevisto pues no tenían y conforme les ha ido pasando eso pues a mí iba aprendiendo que tenían que ahorrar Pero ya por concluir ya como última pregunta ¿a raíz de esta entrevista os ha cambiado vuestra concepción del dinero o del ahorro o qué tenéis pensado sobre ello a través de estas preguntas? Bueno pues ha sido interesante escuchar las opiniones de todo y lo que todos tenían que aportar y también pararse a reflexionar sobre ello porque muchas veces pues no te paras a pensar y con las preguntas si puedes reflexionar más profundamente sobre el tema Pues yo la verdad que mientras mis compañeros iban hablando pues me estaba dando cuenta también de la importancia que tiene el ahorro y de la importancia que es mirar hacia un futuro y no quedarnos en el día a día las preguntas de hecho se han planteado en ese sentido para que fuésemos interiorizando esos conceptos y llegar a una conclusión que viene siendo esta pregunta Bueno pues yo creo que todos los que estamos aquí somos gente de ciencias económicas mayor o menor y la verdad es que con estas preguntas me he dado cuenta de que poco a poco tras los años que llevamos de educación pues vamos aprendiendo cosas que gran parte de la gente no sabe y también pues ya con las preguntas concretas pues también me han hecho ver cosas que por ejemplo a nosotros nos pillan lejos como son la compra de una vivienda o más y que aún un plan de jubilación Pues yo opino lo mismo que todos mis compañeros la verdad ha sido una entrevista muy interesante y me he planteado cosas que claro que son súper importantes para el futuro y que por mí misma no hubiese reflexionado de por sí porque son muy jóvenes y son cuestiones que a lo mejor uno no se plantea pero que realmente tienen muchísima importancia y también la necesidad de educarnos de manera financiera y de mirar hacia nuestro futuro Pues yo a modo de conclusión de la entrevista quería decir que eso que creo que todos hemos llegado a unas conclusiones que son lo importante es tener una buena información y una buena educación financiera y también tener esa visión a largo plazo y nada más sino simplemente agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros esta tarde desearos lo mejor y la verdad que me alegro de que tengáis tan claro la importancia de los que están en una buena educación financiera y de que os planteéis ya algunas cosas de las que hemos hablado aquí así que una vez más agradeceros y muchas gracias por la entrevista quiero decir también que esta semana vamos a seguir subiendo diferente material y nada que si os queráis os podéis suscribir a nuestro canal tenéis enlace en la descripción del vídeo así que nuevamente muchas gracias y nos vemos en la próxima todo bien chicos un saludo y a todos y r